Señores, hay un tema, saludo bueno, ustedes saben que yo cuando él hace entrevista, yo no acostumbro a salir, pero hoy decidí salir porque quiero tocar un tema un poco complicado sobre una nueva modalidad de etafa que hay aquí en la República Dominicana con algunas personas que se llaman ser brujos, un gane. Si usted va donde un ungan y ese ungan le quita una suma de dinero para hacerle un trabajo, déjame poner mi micrófono aquí, le quita una suma de dinero para aquí trabajo, sea un trabajo para, vamos a decir, para usted viajar o un trabajo para usted amarrar su marido o un trabajo para tú amarrar a tu esposa o un trabajo para tú hacerte millonario. ¿Qué pasa? Hay unos charlatanes, oigan bien, hay unos charlatanes que se llaman, se ponen el nombre de brujo, pero en realidad lo que son es chiperos. ¿Por qué le digo que son chiperos? Le voy a explicar. Ellos, oye lo que hacen, ellos agarran, por ejemplo, tú sabes que cuando tú vas a un trabajo, a donde un ungan, mayormente, el ungan coge todos tus datos y tú sabes que hay muchas personas que igualmente como son sus nombres reales en las redes sociales, así la tienen en el acta de nacimiento, son su nombre de pilas reales. Entonces, ¿qué hace el ungan? Oigan bien, automáticamente cuando empieza el trabajo que ellos te dicen, mira, por ejemplo, yo te voy a cobrar 300 mil pesos, ok, dite lo primero 300 mil pesos. Luego que tú das esos 300 mil pesos que dura un mes, dos meses, el trabajo que tú fuiste a hacer, no salió, no salió, o no ha salido. Y tú le reclamas, ven acá, pero yo fui a hacer un trabajo contigo, tú me dijiste que había que hacer sacrificio, yo hice el sacrificio, matamos los animales que tú me dijiste, el dinero que yo tenía que poner en el suelo lo puse, tú me dijiste que eran 300, te puse 375 mil pesos y sucesivamente, ¿qué pasa? Él te dice que falta algo. Aparte de todo lo que tú dices, ya van tres meses, cuatro meses, pero tú sigues con la conversación con el brujo. Él tiene el dato, principalmente a las mujeres le están haciendo eso, señores, oigan bien, grábense eso bien lo que le estoy diciendo. Él tiene todos los datos de tu esposo y hay brujos que le dicen, ah, el CEL quiere que tú des el número de contacto de tu esposo. Para que el trabajo le llegue directamente. Cuando tú, en tu sano pecho, creyendo que él es con un espíritu que tú estás hablando y el espíritu te está pidiendo todas esas informaciones porque él quiere que el trabajo llegue lo antes posible, tú le crees. ¿Qué pasa? Tú le das los datos correctos de tu esposo, le das fotos, le das las redes sociales y le das el whatsapp. Oigan bien, cuando ustedes le dan todo eso, que el brujo está hablando contigo normal, hasta que tú le estás dando todo el dinero que él te pide, las cosas van bien. Al supuesto brujo, porque ya esos no son brujos, esos son chiperos, esos son mafiosos, que se han escudado de la religión para estafar mayoría a las mujeres. Oigan bien, mientras usted le está dando el dinero, todo va marchando bien. Automáticamente tú dejas de darle el dinero, él te dice a ti, mira, faltan unos chelitos que tú no has dado. Y tú dices, ven acá, pero tú me dijiste que faltaban tanto y yo te lo di, ya yo no voy a dar más dinero. Cuando ya ellos ven que en ningún momento tú puedes ceder a las amenazas que ellos están haciendo, ¿ustedes saben lo que ellos hacen? Le mandan la brujería y las notas de voz que ellos tienen de esa persona, de X persona, se la mandan a la persona que tú supuestamente le estabas haciendo brujería allá. Entonces comienzan a extorsionarlo a ellos también. Miren, su mujer vino aquí, estaba haciendo una brujería a usted y ahora no quiere pagar. Y el ser lo va a matar a usted de dos, le va a matar a familia, le va a matar a hijos. Le voy a decir algo, si usted va donde un brujo y ese brujo no tuvo la potestad de hacerle un trabajo, sea para usted sacarse un dinero, sea para usted un trabajo de amor, un trabajo de amarre, sea para usted viajar, si esa persona no pudo cumplirle nada de eso que usted fue a buscar, porque usted puede entender que esa misma persona le va a matar a un hijo, le va a matar a un familiar. ¿Cómo usted cae en ese gancho, mi hermano? Si él duró tres meses para hacerte el trabajo y no salió, ¿cómo tú crees que él va a tener la potestad? Dice, mira, como yo no le mandé el retín de dinero, él dice que me va a matar a mi familia. Pero mi hermana o mi hermano, usted tiene. Buenas tardes, mi hermana. Usted tiene. Saludos, señores, la gente. Usted tiene 70 años atrás de esa persona, de ese ungán, y ese ungán no le ha resolvido a usted. Él no va a tener la potestad para hacerle daño tampoco. Ustedes mujeres que normalmente son víctimas, nada, no crean esas estafas, que son estafas, señores. Son personas que se llaman, se ponen el nombre de brujos, de unganes, pero no lo son. Hay muchos unganes serios aquí en el país, mucho aquí en el país, principalmente en la parte este del país. Digo la parte este porque es la parte que yo conozco. Pero en el sur, en el nordeste, en el sureste, en el este, en el oeste, en toda la parte del país, aquí hay un gane serio. Como en toda la área, usted va a ver, hay policía corrupto, hay policía malo, hay policía bueno y hay policía serio. Entonces, que en todas las áreas, igual, hay doctores que no sirven y hay doctores que son buenos. Usted va a mil clínicas buscando una cura y esos doctores no lo dan. Y después usted va, ande el que menos usted creía ya cuando usted está cansado, dice, bueno, voy a ir aquí ya. Y cuando usted llega, es el que lo cura. O sea, en todas las partes donde hay seres humanos, hay personas buenas y hay personas malas. Pero más malos, muchas veces, más malos son ustedes. Porque ustedes, ustedes se dejan meter una presión psicológica de esos charlatanes, de esos chiperos que empiezan a escribirle a sus esposos o a su esposa, diciéndole la trama. Yo creo que el calme existe. Algún día ustedes van a salir a la luz. Algún día, y otra cosa que les voy a decir a esas personas que están siendo extorsionadas por esas personas. Quiero decirles algo a ustedes. Ustedes pueden dirigirse a la justicia. Porque eso es daño y perjuicio. Muchas veces nosotros cogemos miedo. No, que yo fui a hacer una brujería. La gente va a saber. No, 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 no. Pero ya, y también entra extorsión. Hay una parte de alta tecnología que brega con eso de las redes sociales. Hay un ministerio ya para eso. Entonces, ustedes, abran los ojos, mi gente. Sepan bien, primero, antes de usted ir a un supuesto ungan, asesórese bien que esa persona es seria. Asesórese bien que esa persona es digna de usted gastar su dinero. Desde que usted llega a un, ande un brujo, y un brujo pone un amarre, le pide a usted 300 mil pesos. Eso es señal de que usted se vaya de ahí. Desde que usted llega a un brujo, y ese brujo le pide medio millón de pesos, de que lo va a hacer millonario. Esos son señales que usted tiene que irse de ahí. Porque si tú vas a buscar a donde un brujo, y él te sale, que tú tienes que llevarle. Entonces, de ahí tú tienes que ver que hay una señal. No, vi en TikTok, un brujo que dijo que gastó 5 mil dólares en materiales. Háblame de eso. ¿5 mil dólares en materiales? 5 mil dólares. ¿Tú tienes experiencia? Pero, ¿qué tipo de materiales él estaba comprando? Yo vi velones, vi unos potes de... O sea, yo tengo experiencia y tengo conocimiento. Tengo conocimiento. A mi entender, a mi entender, ahí habían como 4 o 5 mil pesos en botánica, sí. Porque yo soy servidor y yo acudo y yo hago de todo eso. Ok. ¿Qué color eran los potes? De esos potes rosados. Son aguas. Ah, ¿de los potes rosados, como de este tamañito? Sí. No, esos son unos potes que hacen dinero falso. Engañan a la gente con dinero falso, los meten en una cubeta y preparan una vaina. ¿Tiene colores de rosado? Sí, eso es para hacer dinero falso, señores. Eso es mentira. Ningún brujo aquí, ningún brujo va a gastar 5 mil dólares en materiales. ¿Para qué? No te digo. ¿Para hacer qué tipo de trabajo? Ahora, si tú vas a hacer... 1.500, 1.500, 1.900, 1.900. Si tú vas a una fiesta, si tú vas a una fiesta, si tú tienes una fiesta espiritual, si tú tienes una fiesta espiritual, sí tú puedes gastar, y depende de la fiesta que tú vayas a hacer. No, pero el monstruo, todavía sin animales, porque si hay animales, por ejemplo, tú cuentas dos vacas, un toro, trepuelco, ejemplo, tú, ¿me entiendes? Cinco chivos, siete gallos, pero sin animales, sin animales, porque con animales sí tú puedes creerlo. No, no, no. Oye, lo que pasa, sin salirme del tema que estaba hablando, lo que pasa es que en las redes sociales, lamentablemente, la gente le gusta escuchar esas mentiras. La persona le encantan. Y cuando escuchan esas mentiras, la gente, uh, ya tú sabes, se devuelva. Y fácilmente, después de eso, dio el número de teléfono de él. Él lo daba cada rato, porque él decía que robaban los videos. Ah, ya. Y para que no le roben los videos, entonces, él daba el contrato cada rato. Señores, me están robando los videos. Ah, uh, ya yo sé quién es, ya, ya, uh, no, 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 no. Ese papá estafa. No, no, ya, uh, no, 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 no. Volviendo al tema. Eh, señores, no caigan en engancho. Guarden eso. Si una persona que duró cinco meses haciéndole un trabajo, que usted fue a buscar por su voluntad a su casa, le pagó su dinero y no le resolvió, esa persona no va a tener portetá para hacerle daño a usted tampoco, ni a su familia, ni a sus hijos. Nada, muchas bendiciones. Gracias a cada uno de los vetorianos. Sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Y recuerden, recuerden bien, que el brujo que entre cuatro, cinco, seis meses no le resolvió un problema que usted le pagó su dinero, tampoco le va a resolver ni le va a matar a un familiar porque usted no le dé el último dinerito que él quería de su mano, de la mano de usted. Ya usted sabe, muchas bendiciones, se le quiere a todo. Vamos allá. ¡Ay, rompe! Aparte. Gracias por ver el video.